En vano fue cerrar los ojos Y no saber dónde mirar En vano fue quedarnos solos Frente a la colina de los tontos Viendo pasar el mundo en silencio Mirando cómo caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que fue lluvia será sol En vano fue soltar las riendas Y no saber cómo parar En vano fue vivir en vano Frente a la colina de los tontos Viendo pasar el mundo en silencio Mirando cómo caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que fue lluvia será sol Mirando cómo caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que fue lluvia será sol Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que hoy es luz, mañana es sombra